Hola amigos, continuamos desde el Latin Alternative Music Conference y ahora estamos con la banda Darumas. Tengo entendido que ustedes son de Miami, ¿verdad? Sí. Pero que cada una de ustedes es un sitio diferente. Exacto. Yo soy Vidala, la cantante de la banda, y soy haitiana, pero vivo en Chile. Y yo soy Ceci, la guitarista. Nací y crecí en Miami. Yo soy Aldana, la bajista, y soy de Buenos Aires, pero estuve viviendo como seis años en Ciudad de México. Ahora estoy basada en Miami. Ok. ¿Y de dónde es el nombre Darumas? Viene del Darumadol de Japón, que es una presentación a la perseverancia, a luchar por tus sueños, proponerte metas, cumplirlas. Y nos representó, nos sentimos identificados con eso y dijimos, ok, somos tres, plural, así que una S detrás de Darumas, Darumas. Nice, nice, nice. ¿Y cómo ustedes definen su propuesta musical? Creo que Darumas trae una frescura y que además es bien interesante lo que ocurre musicalmente porque, bueno, las tres somos músicos y además de que componemos nuestras canciones, las producimos también a las canciones. Y el hecho de que cada una sea de diferentes partes del mundo hace que las culturas que traemos, los gustos musicales de diferentes partes del mundo, todo eso se ve como en el resultado de lo que terminamos haciendo en la música. Así que eso creo que lo hace como único. Nice, nice. ¿Y qué bandas o artistas han sido referentes para ustedes? Para Darumas? De todo. Tenemos mucho de... ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, tenemos mucho de Bruno Mars, Anderson Paxton, Sonic, mucho Michael Jackson, Justin Timberlake y también como Earth, Wind, Fire. No sé, cosas más, no sé, una mezcla de lo nuevo y también del old school. Esos son los artistas como que tenemos en común. Sí, pero cada uno... Personalmente, Dina Washington, Nina Simone, Lowen Hill, Nati Peluso que tenemos en común ahí también. Sí, sí. Son muchos, o sea, hay una lista gigante. De hecho también, bueno, por ejemplo, yo que vengo de Argentina, le he compartido mucho a las chicas de Cerati, por ejemplo, Soda, bueno, Spinetta. Yo siempre digo, soy muy fan del Luis Alberto Spinetta, me dedico a la música por él y hay una canción en particular en nuestro disco que acabamos de sacar, Darumas, hay una canción que se llama Candy, en la que trabajamos en conjunto con Dante Spinetta. Nice. Así que ahí también me gusta mucho porque hay cositas que son muy spinetianas, por así decirlo, y está buenísimo. Y las palabras argentinas también como el dos. Bien, sí, por eso. Eso está buenísimo porque es la mezcla, ¿viste? De donde venimos. Cada una trae lo suyo y ahí hacemos la banca. Claro. Qué bueno, qué bueno. Actualmente, ¿qué están promocionando? ¿Un EP, un álbum, un sencillo? Estamos promocionando el álbum que acabamos de sacar y ha sido increíble. Hemos ido ya a varios lugares promocionándolo y hemos recibido muchos comentarios muy lindos de diferentes, por ejemplo, de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México. O sea, RD también. Mucha gente lo está recibiendo de una manera que al principio estábamos como nerviosos, como, ay, ¿cómo lo va a recibir la gente? Y después ver la manera que lo están recibiendo es increíble. Y decirle lo del lado A y lado B, que es algo muy importante. Exacto. La parte que tenemos ahora es como lo hacían antiguamente, como lado A, lado B. Ahora tenemos al lado A, muy pronto va a salir nada. Old school, love it. Qué bueno. Qué bueno. Próximos planes, una vez concluya la convención acá en Nueva York. Bueno, próximos planes, vamos a ir para Colombia. Venimos ya, estuvimos pasando por Argentina, por México, España hace un par de semanitas y ahora después de esto nos vamos para Colombia y tenemos muchas ganas de estar mostrándoles en vivo este álbum que hicimos. Como decíamos hace un ratito, es la primera parte del álbum. Va a haber más material a lo largo del año, pero estamos con muchas ganas de salir a tocar. Después de todo es como lo que más queremos, salir de gira, salir a tocar, tenemos muchas ganas de ir a Brasil, así que vamos a estar ahí moviéndonos por todos lados. Qué bueno. Tal vez para concluir, para alguien que recién descubre Darumas o quisiera conocer un poco más acerca de ustedes, ¿cuáles serían esas dos o tres canciones que tendrían que estar en todo Playlist de Spotify? Darumas, Mago. Y yo diría... La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada es un buen como introducción, como una banda, un estilo Mago, porque es nuestra común, que tenemos favorita en común, favorita que tenemos en común, por lo que ver. Y también coleccionista porque es un poco más, es un poco más de R&B, ese lado, un poco de crítico cambio, pero creo que esos tres nos identificamos. Que bueno, que bueno, pues les deseo mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias por mantener vivo el rock porque obviamente esta mezcla y el lado A y el lado B y el old school. Música en vivo, de estar ahí, ¿viste? La batería, el bajo, la guitarra. Hay canciones que tiene solos de guitarra, que suena tonto decirlo, pero es que en estos tiempos hoy escuchás la radio y es raro de repente escuchar algo mainstream en el que haya un solo de guitarra. Bueno, Darumas tiene solo de guitarra, el bajo, bueno, todo el tiempo. Hay de todo. Y sí, ese es un poco revivir esa época en la que era salir a ver música en vivo, ver músicos, haciendo música. Claro. Y qué bueno que ustedes están haciéndolo y nada, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll.